Bueno, que hubo pues parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy vamos a estar viendo lo que sería la transición del ayuntamiento 12 al ayuntamiento 13, ya que este se encuentra completamente al máximo y la única mejora recomendada es este, ya con los muros, con los botines, absolutamente todo disponible para subir el ayuntamiento al nivel 13, pues igual y es la mejor opción, no, ya no, no, no tiene sentido quedarnos acá más tiempo. Tenemos ahí lo que sería la luchadora pirata, la cual pues bueno la vamos a conseguir tan pronto subamos, ese va a ser el primer paso tras subir y también mencionar otra cosita, el día de hoy han sacado acá este pedazo de fondo, el cual es el paisaje de la montaña del tigure, el cual está bastante, bastante bien y pues el cual también vamos a tener dentro del videito, no, al igual que este otro paisaje que tenemos por acá, que es el paisaje de las sombras, que es que este también lo he visto bastante en, digamos, batallas y es que es súper, súper llamativo. Entonces pues parceros, aprovechando que ya llegamos a los 500 suscriptores, he de decir que estoy muy contento y también que pues bueno, agradecerles a todos por los que están ahí apoyando el canalcito, no, vamos a recoger por acá estos puntos del, de la capital y vamos a subir de inmediato lo que sería el ayuntamiento. Por cierto, por cierto, también he visto que el último videito que he subido de Clash of Clans ha estado muy, pero que muy apoyado, cosa que pues bueno, igual y me pone muy contento también porque básicamente fue un subidón ahí, eso me pone pues vamos feliz. Vean acá ya, ayuntamiento al nivel 13, tenemos los siguientes potenciadores, el cual dice potenciadores de héroes con 5 niveles, potenciadores de fuerza 1, potenciador de recursos y también potenciador de abuso estelar que por cierto tenemos disponible 2. Y a ver cuánto nos dan, 3.900.000 por cada botín, parceros, esto está una locura, pero bueno, como les dije este videito va a ser súper flash, va a ser en plan de totazo, igual y ponemos a subir las cositas que ya habíamos mencionado, pero entre ellas pues bueno, vamos a desbloquearlo primero, la luchadora aquí, pirata. Bueno, pues esa oferta está chévere, pero no, no me interesa, vamos primero que todo aquí a desbloquear el paisaje, la montaña del tigre, el cual va a estar ya mismo. Bueno, pues parceros ya tenemos lo que sería el fondo, el nuevo paisaje, la montaña del tigre, el cual vamos a poner en estos precisos instantes y bueno, se ve tal que así, ya saben, está increíble, men, está increíble, vean este pedazo de fondo que tenemos por acá, los detalles de todo, está súper, bueno, esto sí se parece que estuviera ahí como puesto, en plan, a la fuerza, saben, creo que pudieron haber ambientado mejor estos detalles que tenemos por acá, igual están chéveres, pero pues bueno, la decoración está muy, pero que muy bonita, me gusta demasiado y está bastante chévere esto, eh. Vamos a ver por acá qué dicen, de momento no dicen nada, así que pues bueno, primero eso, luego íbamos a conseguir lo que sería la luchadora pirata, la cual pues bueno, cero segundos, cero tiempo de espera, la vamos a poner ya mismo y de paso vamos a desbloquear lo que sería acá, la recompensa de la luchadora pirata y pues también el libro de héroes que tenemos ya ahí listo, bien, vamos a ponerle el aspecto y vamos a ver cómo se ve, vean, se ve tal que así, está increíble, ahora mismo la vamos a probar en partida, nos vamos a jugar unas dos partiditas con este mazo de botines y pues también otra cosita que he de mejorar es este castillo del clan E, ya mismo lo subimos y perfecto, ahora sí íbamos a revisar las cositas que teníamos por subir, pero de paso pues miramos acá un poquitico el paisaje que es que la verdad me gusta bastante porque es que en plan este de color me gusta bastante más, es más cómodo visualmente que el paisaje este tenebroso, el que teníamos anteriormente y eso pues está súper bien, eh, bien, perfecto. Perfecto, eh, vamos a ver qué era lo otro, lo otro era el laboratorio que teníamos justamente por acá, así que lo vamos a subir de inmediato, laboratorio en curso, y vamos a ver, un momentico, parceros, a ver, que esto lo tengo por aquí anotadito, a ver, bueno, igual y se perdió, eh, ah, no, vale, 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 eso, era el ayuntamiento, bueno, no pasa nada, vamos a guardarnos una partita como les dije, ya tenemos pues prácticamente espacio disponible para el oro, así que vamos a buscar un ayuntamiento 13 ya que nos dé un buen botín, el cual pues yo creo que va a estar tremendo, eh, bien, bien, por acá este, no, está muy poquito, este también, a ver, eh, de 200, no, no es que no, no a nada, eh, bueno, tampoco, parceros, entonces pues fichas que ya prácticamente estamos a nada, a nada de los mil, vamos ahí, fichas porque ya, ya no falta mucho tiempo, eh, a ver, siguiente, go next, bien, bien, este está perfecto, es 15, pero la verdad está, está bastante bueno, eh, así que vamos a pasar a subirlo de un totazo, a ver, eh, a subirlo, no atacarlo, por acá vamos a buscar unos duendes, ya saben, duendes por acá, duendes por acá, duendes por acá, por acá, y creo que ya, eh, vamos ahora mismo por torres e infierno, no hay alguna en un solo objetivo, ninguna, entonces no hay preocupaciones de momento, ahora mismo la única carta que nos importa acá sería el, el águila de artillería, así que pues bueno, vamos por acá, fichas a limpiar este sector, igual le ponemos una congelación acá, por acá así también lo limpiamos, eh, no queremos que se nos vayan a desviar todos los reyes porque los vamos a tirar los cuatro en conjunto, a fin de que estos pues se vayan para en medio de un totazo, tal que así, tal que así, tal que así, tal que así, perfecto, va bastante bien, no, la reina arquera se separó, es que le encanta irse por otros lados, eh, ah, bien, 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 buenísimo, no, man, vamos a tirar la habilidad de la luchadora pirata, y yo creo que la habilidad del centinela, bien, perfecto, igual si se nos separaron todas las cosas pero está bastante bien, pero pues me parece chévere, vamos a tirar también por acá una congelación, y la habilidad de la reina, igual así ya tomamos ayuntamiento y tenemos disponible pues aquí por estos lados balsanque botín, continuamos generando dragoncitos por ahí para llevarnos todo el botín que podamos, por acá vamos a tirar yo creo que unos globitos para que se vayan por esa torre infierno, que siempre nos viene igual bien recoger torres infierno que nos permiten generar el logro este, uy, no alcanzamos, eh, están súper fuertes las defensas del ayuntamiento, 15, pero igual bueno, dos estrellitas, bastante bien, y las por acá, ya podemos generar elixir oscuro también, así que nos viene, nos viene fenomenal, eh, a ver, duendecitos por ahí, que más nos queda, nos queda bastante elixir oscuro pero está todo acá, ah, vale, vale, podemos generar por acá los dragones, sí, 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 perfecto, y estos ya, estos duendecitos acá, por los lados, tenemos 150 mil, a ver, uno a uno, cuánto elixir nos queda, y uno y uno, yo creo que así está más que bien, vamos más bien a decirle a los dragoncitos que utilicen la furia, y ya con esa, pues yo creo que reconocemos el elixir oscuro que nos queda, y ya está, eh, vale, igual y las cosas que más eran importantes eran el castillo del clan y el laboratorio, no son como las cartas que son más importantes, las cartas no las estructuras, bien, ya con eso ya prácticamente dejamos el botín de nuestro rival gratis, o sea, no tenía nada, y nos lo llevamos para casa, eh, ponemos por acá en pedir tropas, y también me gustaría subir esto, ¿cuánto cuesta? puro elixir, eh, puro elixir, puro elixir, pero bueno, igual acá tenemos un poquitico, tenemos 5 millones actualmente, vamos a mirar qué cosas son como las más importantes, las que yo aconsejaría subir, eh, de momento pues este laboratorio y el castillo del clan eran las primeras, las primeras mejoras que yo hubiera puesto en curso, eh, de paso, eh, vamos a ver por acá qué otras cositas tenemos, tenemos nuevas defensas, tenemos una catapulta, de hecho dos catapultas, eh, tenemos también bombas, bueno, esto lo vamos a poner de una vez porque igual y, y son instantáneas, eh, no nos, no nos demoran absolutamente nada, instantánea, instantánea, eh, instantánea, bastante bien, de momento ya ahí tenemos otras cositas a favor, el caldero de hechizos, vale, el caldero de hechizos es otra de las cositas que les recomiendo que se suban, y pues yo creo que nos vamos a jugar otra partidita de un totazo para irnos a, a conseguir esto, o saben qué, vamos de paso, de un totazo, vamos a poner el paisaje del sombrío este, ¿cómo es que se llama? el de las sombras, sí, así que pues bueno, véanlo, entonces, entonces, fichas por ahí porque ya tenemos prácticamente los 7 millones, estamos acá con el paisaje, lo vamos a elegir ya mismo pues para ver el cambio, porque es que es increíble, este, este paisaje es como mucho más fuerte, saben, como que le permite a uno, eh, verse como más potente, ¿no? no sé si es por el color de las baldosas o qué, pero bueno, este era uno de los paisajes que me interesaba y pues bueno, ya lo tenemos acá y eso me gustaba, ahora sí, creo que exacto, ya está disponible, caldero de hechizos, el hechizo de invocación, que está bastante bien, creo que, a ver, veamos, el ataque no va como esperabas, necesitas darle un giro a la situación, el hechizo de invocación, devuelve a las tropas héroes animales a la barra de despliegue, con lo que podrás utilizar de nuevo a las tropas invocadas para sentar un segundo ataque, bueno, esto está bastante bien, el problema es que cuesta, ah, vale, espacio en viviendas 2, es un hechizo tremendo precisamente para la reina arquera cuando se va de viaje, lo vamos a subir de una vez, sin problemas, y bien, esa era la tercera mejora, entonces, primera mejora que les recomiendo, el castillo del clan, segunda, el laboratorio, tercera, el caldero de hechizos, cuarto, yo creo que un cuartel estaría perfecto, pero, 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 ojo ahí, tenemos bastante oro disponible, y creo que lo vamos a tener que ocupar en algo, eh, así que yo creo, que teniendo en cuenta que nos gastamos un libro de estos, de héroes, vamos a subir de un totazo a la reina, a ver cuál cuesta más, la reina, no, sí, vale, la subimos de una vez, ponemos a terminar ya la mejora, vamos a ver qué otros hechizos tenemos disponibles por acá, otros objetos mágicos, y bueno, ya son estos dos disponibles para la, la mejora de la, ¿cómo es que se llama?, del laboratorio que está en curso, y pues todavía no lo podemos usar, lo bueno es que tenemos disponibles por acá, eh, las runas estas de elixir, la cual pues bueno, la vamos a usar para llenar esto ya, y subir de una vez lo que sería el cuartel, porque nos interesa también que cuando este termine de subirse el laboratorio, pues ya podemos subir de pronto cartas como el lanzadragones, bueno, lanzadragones se llama, el matadragones, espérenme, buscamos otro cuartel, porque igual todavía me estoy como familiarizando, ¿saben?, no veo más cuarteles, eh, ¿dónde están los cuarteles?, solamente estaba ese, imposible, eh, para este también se puede mejorar, no, ¿quitaron los cuarteles?, es mi impresión, bueno, no importa, vamos a, a revisar las tropas, se llama acá el montadragones, dice que montadragones, y bueno, objetivo favorito, las defensas, lo cual está bastante bien, y si esta máquina de destrucción aérea causa estragos en cualquier defensa que se le cruce por delante, el esqueleto que está a bordo jura y perjura que él no está tocando los mandos, bueno, está chévere porque este creo que tiene un daño de muerte, ¿cierto?, ah, vale, daño al destruirse 700 puntos de daño, está bastante bien, eh, vale, estas son las tres, las tres, las cuatro mejoras que yo les diría a ustedes que pueden mejorarte un dotazo, vamos acá a traernos el otro constructor porque yo creo que nos hará falta, eh, sí, vamos a esperar que este bichito, el tronco, tocón, se llama, lo vamos a pasar al otro lado, eh, ¿dónde está?, eh, zarpar, dicen, ¿dónde es que dice zarpar?, por acá está la choza esta, eh, acá está, zarpar, vale, si nos lo llevamos de viaje para tener otro constructor disponible, menos mal que ya tenemos, eh, todo, todos los seis constructores a disposición, y bueno, vamos a subir algo que tenga que ver con oro, porque, eh, supongo que es importante gastarlo, ¿no?, vean, dice el águila de artillería, es una de las cartas que también me gustaría subir, espérenme un momento, muchachos, acá dice mejorar arma, ah, vale, de Dios, esto es poquito tiempo, pero creo que el águila de artillería nos va a venir en un futuro, eh, mejor, y es mejor tenerla desde ya, como funcionando, eh, eh, aunque esto también estaría bastante bien, pero teniendo en cuenta que no tenemos elixir, eh, tenemos que conseguir esta, esta águila de artillería, y pues bueno, ya que tenemos seis constructores, les recomiendo a todos que se guarden de pronto, un constructor u otro, para lo que serían los muros, ¿no?, porque igualmente ustedes van a estar de pronto entrando, de vez en cuando, y pues llegan y consiguen muchos recursos, y no los pueden usar, así que les recomiendo siempre que dejen un constructor, ¿no?, pero también como tenemos disponibles bastantes objetos mágicos de estos tipos de, de pócima del constructor, pues bueno, igual y los, los usamos, eh, igual y los usamos, y no nos preocupamos, así que vamos a echar de un totazo, todos, pero que todas las, las mejoras que, pues, tengamos en mente, entre ellas yo creo que sería otra, otra mejora con oro, que demore bastante, en plan esta de 9.600, torre infernal estaría bastante bien, pero, eh, denme un momento, porque me gustaría observar, qué tanto precio tiene este 9 días, y 8.900.000, este otro cuánto era, la torre infernal era, a ver, vale 10 días, está bastante más rentable subir esta carta, así que parceros, yo creo que vamos a echarnos una partida, por acá en multijugador, y ya después de eso, eh, ponemos a subir otra carta, otra carta, otra estructura, otra tropa, bueno, estructura, mientras, mientras lo pensamos mejor, ¿no? Porque igual y nos hace falta un poquitico de elixir, que igual sí conseguimos 3 estrellas, que lo dudo mucho, pero pues bueno, ya teniendo los reyes con 5 niveles de más, y la, la nueva luchadora, pues puede que lleguemos a hacer 3 estrellas, ¿no? Por ejemplo, a este, a este rival, podríamos llegarle a hacer bastante daño, teniendo en cuenta que tiene todo junto, ¿no? A ver, yo creo que, bueno, tiene torres infierno, en un solo objetivo, lo cual tiene muchísimo daño ahí, tiene el ayuntamiento por ahí, así que yo creo que, vamos a meter por acá un dragoncito, bien, y, el otro dragoncito, lo podemos meter, por acá, incluso, para ir limpiando zona, ¿no? Ahora sí, luego vamos a meter todo con el, con los reyes por acá, por en medio, a fin de que destruyan toda esta área, desde acá, este cañón, hasta por lo menos, este otro, y infiltran incluso hasta acá, y destruyan en la guía de artillería, que sería la función de ellos, ya con el resto de cartas, pues bueno, esperamos hacer las demás, partes de las, de las construcciones, ¿no? Teniendo en cuenta, el ayuntamiento, tenemos que tirar por acá nuestra arma, eh, el tronco este, tira troncos, tiramos todo por acá, perfecto, me encanta que este dragón se haya ido por ese lado, porque le pienso tirar un pedazo de fuego de acá, que va a estar increíble, ay, me acabaron la reina, no pasa nada, tenemos acá disponible absolutamente todo, y bueno, la reina se fue de paseo, no pasa nada, igual se quitó una defensa, así que, me gusta, acá todo esto, contentísimo, vamos a tirar por acá, la confinación, el veneno, buenísimo, a ver, esta reina arquera, que se nos va de viaje, tiramos por acá los globitos estos, y ya los cinco dragones que nos quedan, para todas las, las alturas, eh, por acá esto, por acá esto, vamos a tirar la furia, una confinación ahí, por acá esto, por acá esto, y creo que estos son tres estrellas, eh, creo que estos son tres estrellas, así que estoy contento, porque sí, creo que van a ser tres estrellas, vean, sí señores, confirmamos las tres estrellas, queda ese recolector, y bueno, muchas defensas, estoy viendo como difícil la llegada, pero, pero, pero esa reina arquera tiene mucha vida, todavía, tiene mucha vida, tiene mucha vida, y sí señores, hemos concluido con tres estrellas, nuestro segundo ataque, a un ayuntamiento 12, lo cual está bastante bien, porque hemos recogido un bonus estelar, de casi cuatro millones, así que a ver, cuántos que nos cuesta esto, ocho millones, creo que sí, creo que sí nos va a dar, eh, recoger tesorería, ocho millones seiscientos, cuántos que nos cuesta eso, esto, ocho millones ochocientos, nos faltan doscientos mil de oro, y yo creo que los vamos a recoger súper rápido, eh, espérenme un momentico, porque creo que por acá hay, no, 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 no hay forma, eh, a ver, vamos a hacernos un ataque de doscientos mil de elixir, tenemos la reina arquera completamente viva, así que básicamente, nos vamos por un ataque sencillo y rápido, el globo cohete, vamos a ponerlo acá de, de una vez a, a subir, para dejar las cartas listas, ponemos a entrenar, y pues parceros, fichas acá, último ataque, en plan de rapidez, algo sencillito, bien, bien, buscamos simplemente doscientos mil, puntos de elixir, así que, vamos a ver, con qué nos encontramos, eh, simplemente necesitamos, un almacén por ahí, a las afueras, y que nos sirva, a ver, bueno, igual ya atacamos en dos ocasiones, para, para no andar buscando tanto, eh, tienen por acá los almacenes, sí, pero están vacíos, re vacíos, aún no creo que, le podríamos sacar máximo sesenta mil, y no nos sirve, bueno, acá este ya tiene un poquitico más de, mejor pinta, a ver, dónde tiene más elixir, yo creo que por acá en esta zona, con mayor punto de elixir, recuperamos vida, y pues bueno, ya, algo es algo, sí, nos faltan únicamente, sesenta mil, está bastante bien, vamos por el siguiente ataque, y ponemos todo eso a subir, para dejar prácticamente listo, y bien, bien, este era el que necesitaba, vale, está perfecto acá, ponemos esto, y regalamos copitas, sin problemas, matamos al centinela, y ya, bien, perfecto parceros, entonces, subimos esto, y básicamente nos sacamos todo lo delixir, pero está bastante bien, porque vean, básicamente acá, vamos a poner esto a acelerar, ah, y otra cosita, es que ya podemos hacer en la forja, puntos delixir oscuro, porque antes nos sobraba como muchísimo, y sí, ahorita tenemos mejoras pendientes, pero igual y no son tantísimas, entonces, pues bueno, buscamos el taller del constructor por acá, la choza, y la aceleramos cinco veces, justamente así, y básicamente con eso, vamos a acelerar la construcción de todo, y por lo menos el laboratorio, yo estoy seguro de que va a salir supremamente rápido, entonces, parceros y parceras, yo espero que les haya gustado mucho el videito, del día de hoy, de paso agradecerles a todos nuevamente, por el apoyo, vamos a huir por acá tropas, y sale, entonces parceros, espero que les haya gustado este paisaje también, de hecho vamos a echarle una revisadita, por acá tiene como en la parte de arriba, como un templo, esperen, vamos a verlo en modo pista de exploración, no, en modo foto, así tal cual, porque igual y es mejor, más cómodo, no, vean por acá tenemos unas lagunas de lava, que tienen como unas gárgolas ahí sacando lava, y todo eso, acá unas puertas enormes, no sé qué saldrá de ahí, pero bueno, está chévere, también tenemos por acá como unos lagos de delixir, están bastante bien, y me gustan, me gusta muchísimo esta temática, vean estas otras, están tremendas, me gusta bastante, y pues bueno, el anubis este, creo que se llama anubis, el perro, y bueno pues parceros, este sería uno de los paisajes, que está bastante bien, y me gusta porque se hace que la aldea se vea muchísimo más fuerte, si nos ponemos a pensar, es muchísimo más fuerte esta aldea, así en, como se ve, como luce, como lo era con el escalofriante, este es el tenebroso, veanlo, vamos a ponerlo, y vamos a irnos nuevamente al modo exploración, modo foto, y vean, esperen, vean que es que hay una diferencia, saben, como que esto lo hace ver un poquito más débil, igual y con otros muros no, pero siento como que no lo hace ver tan fuerte, como realmente ese, porque realmente es una aldea difícil de planear, vamos acá a activarnos el otro paisaje, que fue el que más me gustó, este de acá, en la montaña del tigre, y vamos a verla en modo foto, porque está increíble, vamos a ver, se ve tal que así, vean, tiene acá como un diseño, literalmente del tigre, está bastante bien, las uñas son como en esmeralda, me imagino yo, y pues de los ojos y la boca, no sé qué es lo que sale, pero está bastante bien, tenemos por acá lo que sería una muralla, como un pasadizo, que va hasta acá, y pues bueno, sale como el reino, sale por acá, el caso es que estamos viendo también por acá, como una especie de flores, cositas por el estilo, chozas, acá, como una especie de presa, no sé, la tendrán para generar energía, y bueno, acá tienen como, unas canaletas, y eso no sé, tiene pinta como de elixir, bueno, acá unas chocitas, bastante bonitas, y pues bueno, se ve bastante bien, vean acá, como que están jugando con fuegos artificiales, está supremamente bien, y los detalles de este mapa, me gustan bastante, y son bastante, bastante cómodos, a la vista, entonces pues, parceros y parceras, espero que les haya gustado mucho, el videito del día de hoy, no siendo más por acá, les vengo a dar este videito, nuevamente agradecer, por esos 500 suscriptores ya, también por ese apoyo tan increíble, que le están dando, a Clash of Clans, y pues, nos vemos, hasta la próxima.